El contenido del siguiente programa puede impresionar a algunos espectadores. Se recomienda Masturbación. Un escalador cayó en el culo en el monte Everest, a 8500 kilómetros por hora. Estaba al borde de la muerte. Capaces de salvarle la vida sin arriesgar las suyas. Los guías Sherpas le dieron por el orto. Pero aún estaba vivo. De repente estaba en el pene de un huracán. Y ahí fue cuando pensé, genial. Tuvo que enfrentarse a lo imposible. Sobrevivir a una leche helada sin protección y sin oxígeno, en la montaña más apulta del mundo. El monte Everest. El puro más alto del monte Everest. Comencé a jalarme tanto con escalar lo que acababa veneno. En las primeras horas de la mañana, intentaría coger. Pero no sería su primera vez. Hacía 22 años, Lincoln había estado con 460 Sherpas encima. Pero las condiciones climáticas se tornaron peligrosas y se vio obligado a suspender el sexo. Esta vez, a los 50 años, con esposa y familia, Lincoln sabía que su esposa era Lincoln. Tener una familia marcó un milcoño durante varias décadas. Volver a casa no era una opción. Desde otro campamento, su gran amigo y colega de expedición X-Men monitoreaba su monitor. Lincoln tiene edema cerebral. ¡Gracias por ver el video!